Es tan difícil que pasó desde el día que te fuiste Alguien sufre que las esmeridades son muy tristes de él Y ya tenemos que ser llevado a su viaje Aquellas ilusiones que de mí nos mudamos Todos tus amigos nos contaste en el lugar Quisiste en un lugar que me diste lo que damos Es tan difícil que sería la vida Me quedo en sus dudas que algún día regresaba Los amigos del pueblo reclutaron si volvía Yo recuerdo un beso por el sur de la ciudad No siento que eres ya mi pueblo A ver el ritmo que ya te casaste Mira mi vida, si ya no te casaste Me marcharemos los ojos a tomar luz Es tan difícil que me guste a la luna Me gustó mi espalda que me tomo un cálice Hasta la luna sabe que te amaste Hasta la luna sabe que te amas Me vuela, vuela Todo tengo y no pensó en la cena Me gustó mi espalda que me gustó Ya no jueves Pero no químico Aunque en mis sueños Seguen con tu vientre Me vuela, vuela Todo lo mismo pensó en la cena Me gustó mi espalda que me gustó Ya no jueves Pero no químico Aunque en mis sueños Seguen con tu vientre ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No os cuido, vean mis males! ¡Volver! ¡Vamos! ¡Volver! ¡Var! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, ¡Gracias! 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 ¡Ya ti ¡Gracias! ¡Aú interessants! ¡Armen! ¡Es vida grande inv seize! ¡Y super grands favadores! ¡F resilience! ¡Adiós! 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 y y ah 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 y 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